¡Hey! ¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a preparar un rico y delicioso espinacito de cerdo en chilpocito. Bueno, acá en mi tierra, así se le dice, se le dice chilpocito, porque hace muchísimo frío y se antoja algo así caldosito, algo calientito y picocito. Para eso vamos a necesitar, yo aquí tengo 2,5 kilos de espinazo de cerdo, tengo tomate, chile guajillo, unos 4 chipotles, no, 3 chipotles, son 3 chipotles, tengo ejote y tengo zanahorias. Vamos a empezar por poner a hervir nuestro espinazo, ya tenemos nuestra ollita aquí en la lumbre, con agüita vamos a agregar nuestro espinacito. Si se fijan, qué bonita está nuestra llama. Pues bien, vamos a hervir nuestro espinazo y vamos a ponerle sal al gusto para que hierva ya con sabor. Recuerden que la sal le da ese toquecito, le da ese saborcito. Yo creo que con este tanto de sal, la sal, recuerden que es al gusto de cada quien. Vamos a esperar a que hierva, mientras tanto vamos a lavar nuestra verdura y vamos a picar para que se la agreguemos cuando ya le falte un poquito. Ahorita vamos a esperar a que se suavice un poquitín y ya cuando sintamos que está casi, casi cocido, es cuando le vamos a agregar la verdura para que no se nos sobrecosa. Pues bien, nuestra carnita ya casi está, es momento de agregar los ejotes que ya nosotros previamente lavamos y limpiamos. Le quitamos la colita y los cortamos simplemente a la mitad. Nuestros chiles los hemos puesto a hervir aquí en una ollita con tantita agua, ya están. Y nuestra zanahoria la estamos cortando así. Terminamos de picar nuestras zanahoritas y es momento de agregárselas a nuestra comida. A mí me encanta que lleve así como mucha verdurita, mucha zanahoria, mucho ejote, porque para si hay niños en casa, pues se les aparta el caldito, pero no nada más así con la líquida carne, sino lleva verdura. Y me encanta porque pues es un caldito que podemos apartar sin enchilar y se los damos a los pequeños y los pequeños lo comen perfectamente bien. Ahora vamos a moler nuestros chiles, que ya tenemos aquí previamente blanditos, aquí suavizándose en el agüita caliente, y nuestros tomates. Los tomates, como les decía, son tomates verdes, así en crudo, no se van a hervir. Ok, simplemente los vamos a agregar a la licuadora y le vamos a agregar un dientito de ajo para que le dé ese... ¡Ay! ¡Se cayó! Lo atrapamos, vamos a echarlo aquí en la licuadora que se quiere huir todavía, está vivo. Y nuestros chilitos nos vamos a apoyar con una cucharita para poder agregarlos. Con ayuda de una tenacita vamos a sacar los chiles, los vamos a ir agregando poco a poquito a nuestra licuadora para que se muelan. Vamos a agregarle un poquito de agüita para que se ayude a nuestra licuadora y pueda licuar bien, no mucha, sí poquita. Pues bien, ya licuamos nuestro chilito, fíjense cómo ha quedado de licuadito, bien molidito. Ahora nos vamos a apoyar de una coladera, vamos a poner ahí en nuestra ollita y vamos a ir colando todo, todo nuestro chilito, nos vamos a apoyar de una cucharita para que pase todo este chilito que molimos, miren, es el guajillo, el tomate y el chipotle, qué rico nos va a quedar y fíjense, aquí tenemos nuestro epazote, lo que está un poquito así como sequito, tal vez lo ven así como marchito, pero aquí en la casa nos gusta cortar nuestro epazote y guardarlo, dejar que se seque, para que después cuando hagamos comidas, pues tengamos epazote criollo. Hemos terminado de colar todo nuestro chilito y es el momento de agregar nuestro epazotito, miren, qué sabor tan rico le va a dar a nuestra comida, y fíjense en el tono rojito que ha tomado nuestra comida, huele riquísimo con el epazote. Ahora vamos a dejar aquí que el epazote suelte todo su sabor, toda su esencia, lo vamos a dejar aquí y llevar un poquitito más para que después a saborear. Por fin ha quedado nuestro espinacito, miren qué rico se ve, miren las verduritas tan suavecitas, ay, con este frío, ay, Dios santo, y ese sabor picosito, vamos a probar qué tal nos quedó, seguramente riquísimo porque se ve y huele, créanme que el epazote le da un olorcito y un saborcito, pero delicioso, muy bien, vamos. Quedó súper, súper riquísimo. No podría faltar una tortillita enrolladita. Y otra cucharadita más de chilpocito y verdurita. De verdad, está riquísimo y está perfecto para estos climas así fritos. Está súper, súper recomendable. Anímense, prepárenla en casa. Y mil, mil gracias a todos por ver nuestros videos, por apoyarnos, compartiendo y suscribiéndose. No se les olvide activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Así que les sigo haciendo la invitación a que nos apoyen, a que se suscriban, a que comenten, a que compartan. Y a que den like. Nos vemos en el próximo video. Adiós.